Ah, ah, ah Ah, 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 ah En Guantanamona, Maloquina, donde llamen San Jodí Que nos llamamos de ese Lilo Pablo, de ese Silena Pavero Y yo me son su hueso lego, malé, un rato se supo ayer En Guantanamona, Maloquina, donde llamen San Jodí Que nos llamamos de ese Lilo Pablo, de ese Silena Pavero Y yo me son su hueso lego, malé, un rato se supo ayer En Guantanamona, Maloquina, donde llamen San Jodí En Guantanamona, Maloquina, donde llamen San Jodí Suena la guitarra, Maestro Hong Kong, a la sala En Guantanamona, Maloquina, donde llamen San Jodí 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 Candela, 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 Candela Candela, Candela, Candela Mamá, sé quién manda la maría Mamá, mira, yo me muero Candela, Candela Tú verás Tú verás Tú verás Tú manda Tú verás ¡Gracias!